Bueno, entre Zoom y Zoom y la cagada del calabacín, acabo de terminar una Zoom y es que mañana cumple años mi señor jefe. Y entonces le vamos a preparar una mini sorpresa. Este story no vale que se lo mandéis, le voy a ocultar las historias con la intención de que no se entere de lo que le vamos a hacer. Así que me dispongo a ir con mi hermana a comprarle unas cositas que le queremos preparar. Luego también tengo otra Zoom y le hemos comprado un regalo de cumpleaños. Mañana cuando se lo dé le voy a grabar la reacción porque yo creo que es que va a flipar. Es lo único que ha pedido y es lo único que ha dicho que le haría ilusión en sus vacaciones de verano. Así que mañana lo compartiré. Hazme por favor que nunca más le vuelva a hacer casa a mi hermana. O sea, no cabemos en el coche, me ha llenado el coche entero, la parte de atrás de globos. O sea, Lola Flores, caput. Mira, mira, si es que no cabe nadie. Increíble.